Me tiene en la alberga de la locura y esto no es casualidad Que ves y sube a la temperatura, baby, tu sensualidad Me tiene en la alberga de la locura y esto no es casualidad Que ves y sube a la temperatura, baby, ¿dónde es tú? Tú esperas me afuera, así no llamarte Yo traigo a Paraguay como quiera, va a enojarte La temperatura está pa' calentarte Te digo donde tú quieras, yo pa' volantarte Tú esperas me afuera, así no llamarte Yo traigo a Paraguay como quiera, va a enojarte La temperatura está pa' calentarte Hay muchos fracas de ti, pero yo siempre baño La belleza está dura, sigue el siglo urbano Viste que en cada vez te voy a ver tan temprano Quiero que estos nombres me amarras de mano Esto es lo que te cumbré Dando a prenderlo, le damos después de las tres Yo no sé si tú, mañana me va a querer O si después de él te va a perder Si no, tú me escribes y acá el mundo en el ambiente Un diablo en vez de la mojita Yo no sé si tú, mañana me va a querer O si después de él te va a perder Hay de mi tu sensuajía Me tienes algo en todo el avión Y porque ahí es tu aj cellulidad Dedicí Laura De perder su bola� para acluir Gracias Tara, gracias Texas Yo quiero saber, dónde están los latinos Es que no chendцadas Y donde está la mujer en su espera Yo quiero escuchar a mi mente cantando, ¿cómo dices? Yo, 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 yo Me vi donde tú quieras Te esperan afuera Te esperan afuera No creo que ahora va como quiera, vamos a arte La temperatura está fraca, lo canta de mi tu sensualidad Me mantiene en la guarda y en la locura Y en tu neta sonido Te esperan afuera Te esperan afuera Te esperan afuera